Muy buenas a todos. La verdad es que me siento bastante preocupado, porque el sistema evangélico nos ha sorbido el seso. Y quiero hacer la diferencia entre el sistema evangélico y la iglesia evangélica que no es lo mismo. Uno ama el envase, pero la otra el contenido. Sólo el sistema hace estrellas de mayordomos y adjudica el valor a roles que Jesús jamás desocuparía. ¿El sistema luce un outfit fluorescente, pero el impacto desaparece tras terminar el show? ¿O si no, te acuerdas de lo que predicaron en el último evento al que asististe, tanto como de la agitación que te causó el ambiente? ¿Cómo saber si este sistema ha infectado tu afuero interno? ¿Te sorprende el talento más que los frutos? ¿El don más que el carácter? ¿Tu ministerio más que las personas? El sistema valora todo lo que se hace encima de una plataforma. Todo aquello que sacude las emociones es materialista y sensual y menosprecia a la iglesia silenciosa. Nos hemos dejado llevar tanto por esta arrolladora ola que consideramos donadies a quienes sirven a Dios de manera anónima y endiosamos a quienes superan los 100.000 followers. Al punto en el que oirás hablar más de un profeta que de un misionero. A veces me pregunto cómo se sentirá Jesús al ver cómo sustraemos el 50% de los aplausos en nombre de nuestro ministerio. Una cucharada de aplausos para Dios y otra para mi ego. Pero Dios no juega al avioncito. El sistema jamás promoverá la cruz más de lo que promueve las coronas. Sí, sí, para Dios toda la gloria. Gloria que es filtrada por mi marca personal. Y al final Dios se queda sin nada entre tanto papeleo. Y lo peor es que se ha normalizado tanto que todos desean superar el casting a la viralidad. Valoramos lo emergente, la performance de alguna celebridad que será reemplazada por alguien más carismático en cuestión de años. Y enterramos los pilares de la iglesia local que son los que verdaderamente perduran. La enseñanza, la consejería, las misiones, el discipulado, la obra social y las cientos de labores escondidas que no recibirán una remuneración flamante, no al menos de los hombres, ni en este siglo. Labores que trascienden de verdad y no castillos de naipes que caerán por su falta de madurez espiritual. Todos ansían ser la sensación del momento. Hay un colapso de tiktokers sedientos por amasar audiencia cuando existe la probabilidad de que nuestro radio de conocidos nunca hayan escuchado el evangelio. Jesús no busca el nuevo hit musical y tampoco es un manager que lanza a la fama a nadie a cambio de un porcentaje de su gloria. Despierta de la hipnosis. Los números no significan nada de verdad. No confundas el plan de Dios con tu afán de convertirte en alguien. Pon el valor en las cosas que Jesús valora. Baja del carro de la farándula cristiana. Regresemos a la misión.